Hola muy buenas gente, soy WolviHD y estamos aquí un día más, esta vez con un vídeo especial Lo prometido es deuda, aquí está el preguntas y respuestas de Wolvi9k Ese hashtag que os dejé hace ya unos días en el canal, por cierto tengo que borrar el vídeo que dije que se autodestruiría Pues lo tengo que borrar, pero aquí estamos lo prometido es deuda y vamos a responder todas vuestras preguntas Que me habéis hecho en el vídeo, a través de Youtube, me habéis hecho a través del hashtag en Twitter Y que me habéis hecho también algunos en Instagram, vale, aquí os dejo abajo mis redes sociales y el canal de Youtube Vale, para la gente que aún no me sigue o que no me sigáis en Instagram, por ejemplo, que me seguís más poquitos O en Twitter, vale Voy a empezar respondiendo todas las preguntas, a ver, que me contáis, que me preguntáis, vale La verdad es que no las he leído, vamos a intentar improvisar un poquito, vale Arnauz Solano nos dice desde Twitter ¿Cuál es tu camiseta de fútbol preferida de esta temporada y de NBA? A ver, déjame pensar Pues me encanta esta, la de los Rockets de esta temporada, me encanta, pues eso me lo he comprado Y de fútbol, esta Me encanta mi chifra de esta camiseta de la selección de Irlanda del Norte que usaban en la Eurocopa Es la de Will Grieg Bueno, vamos con la segunda pregunta Jeudi Fernández desde Twitter nos dice ¿Cuál es tu equipo favorito? Bueno, ¿cuáles son tus equipos favoritos de la NBA? Un saludo desde Nueva York Nos envía la pregunta, madre mía Pues mira, precisamente uno de mis equipos favoritos es los New York Knicks Principalmente de pequeño, ¿no? Cuando ves esas películas, ves el Madison, dices Hostia, no sé, las películas, los Knicks, el Madison, Pat Ewing, no sé Le tengo cariño a los Knicks Y sobre todo me gustan mucho los Cleveland Cavaliers Por LeBron James Desde que llegó a la NBA Me encantó LeBron Y me parece uno de los mejores jugadores de la historia Y luego, pues también he sido muy simpatizante de los Warriors Desde la época de Chris Mullen Que era un tirador, a mí me gustan mucho los tiradores Y pues siempre me gustaba Era diferente con el pelo así, rollo corte militar Y tal, pero ahora últimamente le estoy pidiendo un poco manía Desde el fichaje de Durán, Draymond El comportamiento de Draymond el año pasado Picándose con Clivela precisamente No es que me haya subido, como muchos me han dicho Al carro de los vencedores No, siempre me han gustado estos tres equipos, ¿vale? David de Architect No sé cómo pronunciarlo correctamente Nos dice ¿Cuándo harás un vídeo de FIFA Mobile en directo jugando contra nosotros? A ver En directo Para jugar con vosotros en directo con el móvil Por la infraestructura que tienes que poner el cable USB y tal Es difícil jugar en directo Otra cosa es que no hagamos un directo de FIFA Mobile de otra cosa Ya lo he comentado muchas veces Me encantaría poder subir más FIFA Mobile Más contenido Pero es bastante Me resulta bastante difícil Pues conseguir monedas para hacer pack opening O comprar a algunos jugadores buenos así Tochos Que os gustaría ver y tal, ¿vale? Tranquilos Que FIFA Mobile Seguirá saliendo en el canal Siguiente pregunta Pablo de la Lama Desde Twitter ¿Volverás a subir Maiden o Maden al canal? Saludos desde Asturias Pusha Sporting Ahí está Grande el Sporting De Jujón Por cierto Que va a tener equipo El Sporting de Jujón Lo van a llevar mis antiguos compañeros En la UEFA O la liga profesional esta de videojuegos De 11 contra 11 de FIFA Ah, no me enrollo Maiden Lo comenté este año Maiden es un juego que me encantaba El año pasado Este año no estoy jugando tanto Porque Entre PES Entre FIFA Lo poquito que he jugado este año Entre NBA Y sobre todo NBA Live Y FIFA Mobile Pues estoy jugando Mucho menos Pero es un gran juego Es un juego que me gusta mucho Y que seguramente juegue Pero para mí Para subir al canal Me gustaba Pero la repercusión de los videos Pues prácticamente no lo veía A nadie en el canal Y pues son horas Dedicación Y al final Pues uno se acaba Disgustando un poco Y me gustaría que no hubiera más gente Y disfrutara de este deporte Y de este juego Más gente Pero de momento Difícil que vuelva De momento A estar en el canal ¿Vale? Dennis nos dice Me gustaría ver un partido 5 contra 5 De básquet En la vida real Ojito lo que nos dice ¿Lo harías? A ver si Locos del básquet Dar Marinov Y los demás Se animan Hombre Eso estaría Muy muy Me encantaría Lo haría Me encantaría Hacer un partido Poderlo grabar Con Cristian Con Careco Con Sergi Con Jorge Con Rafa Con Fiera Con Chris Bale Con Etine Con Rock Eso sería Muy muy chulo Y me encantaría Lo que pasa Que todos vivimos Muy lejos Solo coincidimos En eventos así grandes Y bueno En el evento de Barcelona Estuvimos esperando Unos tiritos En la pista de 2K Y en algunos vídeos Han salido tiritos Así que Ojito Que Por algo se empieza Siguiente pregunta Germán Moreno ¿Por qué empezaste A hacer vídeos en Youtube? ¿Tienes alguna meta En Youtube? Las metas es algo Que no me gustan En la vida Prácticamente No me gusta Marcarme unas metas Porque si no las consigues Pues No sé Como Conmigo mismo Me siento un poco Defraudado Así que no me gusta Marcarme metas Pero En Youtube Yo para mí Llegar a los 1000 Ya era una pasada Llegar a los 5000 Para mí fue una burrada Y llegar Ahora A los cerca De 10.000 Que estamos casi Para mí Ya es una cifra Dentro de Youtube No es nada 10.000 subs Pero para mí Es súper importante Leir con muchas horas Pero lo hago porque Me gusta Y Económicamente No me reporta nada O sea Lo hago porque Me gustan Los videojuegos Me gusta hacer vídeos Y me gusta compartirlo Con la gente Que hay detrás En este caso Vosotros ¿Vale? Y límite Pues límite No me pongo No creo que crezca Algo bestial 10.000 ya me parece Una burrada Así que Si llegamos a los 20.000 O 15.000 Algún día Volveré a repetir Lo mismo Me parece Será Una Hostia Y eso es Gracias a los chicos ¿Vale? JGamerM123 Nos dice ¿Qué te inspiró A llamarte WolbyHD Saludos? Esto es curioso Mucha gente También me lo ha preguntado WolbyHD A ver Wolby ya sabéis Que es Lobezno Sería el personaje De Marvel ¿Vale? Wolverine Pues Wolby Sería el diminutivo O Wolby En pequeñito ¿Vale? Lobezno en pequeñito Y así Me llamaban En el colegio De pequeños ¿Vale? Yo iba en un colegio Que se llamaba Serrayo Tenía un grupito De amigos Y nos gustaba Éramos bastante Frikis ¿Por qué no decirlo? Y nos gustaban mucho Los cómics y tal Y cada uno Pues recuerdo Que uno era Cíclope El otro era Spiderman El otro era Iceman El otro Pues yo era Wolby Y todo el mundo Me llamaba Wolby en el cole Recuerdo jugar Ahí en el patio Del colegio ¿No? Y mucha gente De mis amigos Pues me ha llamado Wolby Y siempre me ha gustado Mucho lo ves Y precisamente No sé si lo veis aquí En la cámara Lo llevo tatuado Al revés Lo llevo tatuado Wolby No sé si se ve ahora Muy bien ¿Vale? Y un símbolo ¿Vale? Así que nada Y en esa época Estaba de moda Lo de ponerse HD Acaba de salir el HD Full HD y tal Y dije pues mira Wolby HD Y así se quedó chavales Curiosidades de la vida Siguiente pregunta ¿Cuál crees? Mayen 10 Uno de los habituales ¿Cuál crees que ha sido Tu mejor momento En los dos años Que llevas en Youtube Y grabado? Y tu mejor seguidor Sinceridad Hay hashtag Sinceridad Momentos buenos Ha habido muchos También ha habido algunos malos Y que te comes la cabeza Pero a medida que Pues que ya van pasando el tiempo Pues te dejas de comer la cabeza Por tonterías Porque esto Al fin y al cabo Es un hobby ¿No? Momentos buenos Para mí Los mejores momentos Ha sido Conocer a la gente Conocer a la gente En los eventos Con Cristian en Madrid El año pasado En la Madrid Games Week Me lo pasé muy bien Conocí un montón de Youtubers Conocí a Rock Que a mí Fue uno de los primeros Youtubers Que yo seguía Y que me Que subía lo mismo Y me inspiró bastante A mí Rock Que se me ha parecido Un crack Y compartir con él Pues mesa para comer Y experiencias Y que Poder entrar Y jugar partidas Pues ya Me encantó Luego este año En Barcelona Ha sido muy top Poder juntarnos Con Jorge Con Selgi Con Chris Bale Con Dark Con... Conocí a Etinet Otra vez Rock Eh... Buestial Y también Tengo muy Muy grato Recuerdo del Masterplay Que precisamente Te conocimos ahí Mayen Recuerdo que Nos pediste una foto Y también Del evento Que nos invitó A Winning Eleven Block Que fui como representante Al Camp Nou Yo soy culé Y ir al Camp Nou A la sala de prensa Estar con Rivaldo Hablar con Belletti Hablar con los productores Del juego Y como nos trataron ahí Y ver un poco Como se mueve la industria Para mí fue eso Una pasada Encima Tener que entrevistar yo Y tal Lo pasé mal Con nervios Pero creo que quedó Bien Y estoy orgulloso De ello Y luego me decías Tu mejor seguidor Eso no No sabría decirte Mi mejor seguidor Es mi novia Y mi madre Lo siento Ahí no No hay nadie Que me supere Que le supere en eso Eh Un NN Midnoff ToritoGamer14 Nos dice Eh ¿Qué preferís? Básquet o fútbol? Saludos desde Argentina Ahí está Grande Todos los seguidores De Argentina Pues Como juegos Prefiero jugar A los juegos Actualmente A los juegos De De básquet Me divierten más Que los que hay De fútbol ¿Vale? Pero he sido súper fanático Del PES De los ISS Yo he ido jugando A juegos de deportes Desde el Spectrum Recuerdo el Eh Bueno Recuerdo sensible Soccer Italia Cup 90 Bueno Yo soy muy veterano En esto Y básquet He jugado A los Madness A los NBA Live De Mega Drive Bueno Pero de juegos Ahora mismo Me quedaría con básquet Y de deporte Me quedaría con el fútbol Me gusta Siempre me ha gustado mucho El fútbol Soy entrenador de fútbol He entrenado a chavales He entrenado a un regional He jugado muchos años He jugado a fútbol sala He jugado a fútbol 11 He jugado a fútbol 7 Y ahora mismo estoy jugando a fútbol 11 Así que Esa sería mi elección Andrés Ramón nos pregunta Objeto Andrés Ramón ¿Del Betis o del Sevilla? No entiendo por qué me haces esta pregunta Siempre tienes que salir Por alguna de estas ramas Pero me quedo con el Betis El Betis me cae más simpático El Sevilla Siempre nos jode a los culés Y no me acaba No me acaba Guillermi Tu Guillermo El chaval que me hace muchas miniaturas ¿Cuál es el mejor momento que recuerdas en Youtube? Nos voy a preguntar Bueno Pues ya lo he dicho Algo que os he dicho es que En el último evento de Barcelona Pude conoceros a muchos de vosotros Los queréis de cerca y vinisteis Algunos me pedisteis fotos Y eso para mí es como What the fuck ¿Os queréis hacer una foto conmigo? Porque subo vídeos de juegos deportivos O sea Sois los putos amos, tío Pues hasta aquí la primera parte, chavales Lo siento Pero es que me enrollo mucho, chavales Me enrollo muchísimo Tranquilos Que no me voy a dejar ninguna pregunta Así que Nos vemos Con otro Preguntas y respuestas Del Wobby 9 Hasta luego Hostia, tú, tú, tú Que la he leído, chavales Fue Fue